Hola, me llamo Kepa y soy cliente de Laboral Cucha. Hoy es día 10. ¿Y qué pasa el día 10? Pues que es el día en el que tengo que hacer el traspaso de la mitad de mi pensión a la cuenta en la que tengo domiciliados todos mis recibos. Lo que solía hacer era quedar con mi amigo Ramón y nos acercábamos a la oficina de Laboral Cucha, pero el mes pasado se dio de alta en banca online y en vez de hacer el traspaso en la oficina, lo hizo mientras nos tomábamos un café. Así que voy a aprender también y mira, es el rato que nos ahorramos. Vale, pues para empezar, como siempre, vamos a entrar en la banca online. Si me habéis seguido en los anteriores vídeos, ya estaréis al corriente, pero por si acaso os lo recuerdo. Abrimos Google, escribimos Laboral Cucha, buscar y hacemos clic en el enlace. Y ahora, en la página principal, nos vamos al panel de acceso banca online. Aquí está, siempre está a la derecha, arriba. Introducimos usuario y ahora la clave de acceso. Y ya estamos. Recordad siempre que si se nos olvida la clave o nos surge cualquier duda, tenemos el teléfono gratuito Super LK 900 555 900, desde donde recibiremos toda la ayuda necesaria. Bueno, pues ya estamos en la página principal de nuestra banca online. Aquí tengo, como siempre, mis cuentas y mis tarjetas con su saldo. Y vamos a ver, aquí ve un botón que dice realizar transferencia. Hacemos clic y entramos en la pantalla de transferencias y traspasos. Veamos. Hago clic en elige cuenta de origen. Y mira que bien, se me despliegan las dos. Elijo la cuenta donde me ingresan la pensión y hago clic en continuar. Ahora tendré que elegir la cuenta de destino. Como es un traspaso a una cuenta mía de Laboral Cucha, hago clic aquí y selecciono la cuenta donde tengo domiciliados los recibos. Continuar. Oye, pues muy fácil esto, ¿no? Como las dos cuentas son mías, están aquí registradas. Y no tengo que meter números ni nada. Solamente seleccionarlas en el menú desplegable. Vale. Pues ahora relleno los datos del traspaso. A ver, el importe. Periodicidad. Esto será por si quiero programar una transferencia periódica. ¿Veis? Cada semana, cada mes, cada año. Bueno, de momento vamos a dejarlo como está. Y por último introduzco los conceptos. Recibos mensuales. En este caso, las dos cuentas son mías. Pero vamos a hacerlo bien. Para poder consultar luego los movimientos. Hacemos clic en continuar. Y nos lleva a una pantalla donde podemos revisar todos los datos. Antes de realizar el traspaso, claro. Esto está muy bien. Para estar seguros. Vale. ¿Todo correcto? Pues mira. Igual cambio el importe. Vamos a hacer clic en modificar. Vale. Volvemos a la pantalla anterior. Cambio el importe. Continuar. Y ahora sí. Todo correcto. Realizar transferencia. Y ya está. Quepa. Transferencia realizada correctamente. Bueno. Y como los traspasos son entre cuentas propias, Me imagino que serán instantáneos. Vamos a comprobarlo. Hacemos clic en posición total. Clic en la cuenta de destino. Sí. Aquí está. Mira. Recibos mensuales. Y no solo eso. Sino que aquí al lado puedo consultar todas las transferencias. Bueno. Pues ya habéis visto qué fácil es esto. Ahora que ya sé cómo va más o menos, Igual me animo a hacer una transferencia. Vale. Pues volvemos a posiciones totales. Realizar transferencia. Y empezamos de nuevo. Elijo cuenta de origen. Continuar. Y en cuenta de destino voy a poner la de Ramón, Que la tengo aquí apuntada para cuando tenemos que hacer cuentas de las cenas. Entonces, introduzco los 20 números y veo que el IVAN me sale automáticamente. Esto está muy bien, porque si te coincide el IVAN, sabes que has metido bien la cuenta. Beneficiario Ramón Urrutia. Clic en continuar. Importe. Periodicidad hoy. Esta casilla la dejamos en normal, que tampoco corre prisa. Concepto, cuenta de origen, comida, fin de semana. Concepto, cuenta de destino, comida, quepa. Y veo que como es una cuenta de laboral cucha, no me cobran comisión. Perfecto. Continuar. Revisamos bien los datos, sobre todo la cuenta de destino. Todo correcto. Y ahora veo que por seguridad me van a mandar por SMS un código de confirmación. Pues adelante. Esperamos unos segundos. Y aquí está. Introduzco el código. Realizar transferencia. Quepa. Transferencia realizada correctamente. Pues ya está. ¿Deseas enviar un justificante de la transferencia? Pues mira, sí. Que normalmente en la oficina siempre te dan un papelito. Y así practico con el email. Que veo que el envío es gratis, además. Enviar y justificante enviado. Perfecto. Bueno, pues por hoy es suficiente. Pero primero vuelvo a posiciones totales. Realizar transferencia. Y aquí he visto que tengo también una pestaña de consultas. Sí, aquí está. Todo en orden. Y ahora sí. Cerramos la sesión, como siempre, de forma segura. Haciendo clic en el botón que aparece arriba a la derecha. Esperamos siempre a que aparezca el mensaje que nos confirma que hemos desconectado de forma segura. Y ya está. Pues nada. Ya habéis visto qué fácil es hacer traspasos y transferencias. Ahora voy a llamar a Ramón y vamos a quedar directamente en la cafetería. Que una cosa es modernizarse y otra perder las buenas costumbres. Espero que os haya resultado interesante. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos para seguir aprendiendo a hacernos la vida más fácil con la banca online de Laboral Cucha.